Bien, vamos La Biblia habla de 10 plagas Diga conmigo 10 plagas La primera plaga fue que el Nilo y todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre La segunda plaga fue que las ranas, la tierra de Egipto se llenó de ranas Tercera plaga, el polvo se convirtió en mosquitos, zancudos, moscas Dice que en la cuarta mosca, las casas y la tierra de Egipto se llenaron de moscas La quinta plaga, el ganado de los egipcios se muere La sexta plaga dice los egipcios y sus animales se cubrieron de úlceras, todos los animales La séptima fue granizos caen desde el cielo sobre todo Egipto La número ocho, langostas devoran los árboles y las plantas de Egipto La número nueve, las tinieblas llenan Egipto y es cubierta durante tres días de tinieblas Y la número diez, todos los primogénitos de Egipto Incluyendo el ganado de Egipto murió Y ahí murió el primogénito del faraón Y ahí fue cuando faraón dejó ir a Israel de Egipto Me quiero centrar en una sola y es la número nueve Vamos al libro de Éxodo capítulo Vámonos al libro de Éxodo capítulo número diez Versículo veintiuno Quiero que lo pongamos en la pantalla Jehová dijo a Moisés Extiende tu mano hacia el cielo Para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto Tanto que cualquiera las palpe O sea era tan intenso Literalmente era tan intensa La oscuridad Que se podía palpar la oscuridad Uno podía palpar la oscuridad Tanto que cualquiera la podía palpar Hay una versión que dice Egipto quedará en una oscuridad tan densa Que podrá palparse Otra versión dice Habrá tanta oscuridad que los egipcios podrán sentirla Y la última versión dice Fue una oscuridad absoluta Tanto que se palpaba Porque uno apaga la luz en la pieza y ve la oscuridad Pero palpar la oscuridad Yo creo que nunca hemos vivido eso De palpar Dice que Vámonos al versículo siguiente Versículo veintidós Extendió Moisés su mano hacia el cielo Y hubo densa tiniebla Sobre la tierra de Egipto por tres días O sea por tres días En total eran Fueron seis noches Seis noches Donde todo era denso Donde todo era oscuro Donde se podía palpar Todo lo que era la oscuridad La oscuridad Cuando uno Busca En la Biblia Simboliza La oscuridad Simboliza que La oscuridad te para La oscuridad te detiene La oscuridad te frena La oscuridad no te deja avanzar Literalmente la oscuridad no te deja avanzar Se apaga la luz y todos quedamos parados Entonces durante seis días O sea tres días Pero eran como seis días Lleno de una oscuridad Densa De una oscuridad Densa No, no No se atrevían a moverse Miren lo que dice el versículo siguiente Versículo 23 Ninguno vio a su prójimo En estos tres días Que eran al final Como seis días Dice Ninguno vio a su prójimo Ni nadie se levantó De su lugar En tres días O sea Quedaron Paralizados Todo Egipto Quedó paralizado Literalmente Quedó paralizado Por causa De la oscuridad La oscuridad Es símbolo de Satanás La oscuridad La noche El silencio De la noche Los problemas Las dificultades Que a ti Y a mí Literalmente Nos paraliza Cuanta gente Que hoy vino A esta reunión Y literalmente La situación Que está viviendo Lo tiene paralizado Lo tiene parado Frenado No, no No puedes avanzar Porque literalmente No vemos nada Tú y yo No estamos viendo nada Solo estamos viendo Oscuridad Cuando vemos a Chile Cuando vemos nuestra nación Cuando vemos A nuestro país Y podemos ver Los problemas Que está teniendo Chile En la economía Los problemas Con la violencia Son literalmente Verdaderas Oscuridades Son verdaderas Oscuridades Que vienen Sobre nuestra Nación Y todos Tenemos miedo Miedo De salir En la noche Miedo De salir A cenar En la noche Miedo De ir Donde un familiar En la noche Porque tenemos Miedo De algún Portonazo Tenemos miedo Que nos quiten El vehículo Entonces De Chile Se ha apoderado La oscuridad El temor El miedo Todos tenemos miedo Y esta es Una de las Plagas Que Dios Envió Para La tierra De Egipto Y en la tierra De Egipto Literalmente Había otro Pueblo Que era El pueblo De Israel En una tierra Habían dos Pueblos Israel Era parte Del pueblo De Egipto Pero había Una diferencia Diga conmigo Diferencia Y la Biblia Lo señala Porque dice Ninguno vio A su prójimo Ni nadie Se levantó De su lugar Entre día Punto y coma Más Todos los hijos De Israel Tenían luz En sus habitaciones Cuantos creen Que el Dios De ayer Es el Dios De hoy El temor No puede Apoderarse De ti El miedo No puede Apoderarse De mi Tenemos Que entender Que aun En medio De la circunstancia Que nuestra Nación Está viviendo En tu casa Y en mi casa Hay Hay luz En tu casa En mi casa Hay Lo dice la Biblia Dice que todos Los hijos de Israel Tenían luz En sus habitaciones Ahora Dentro de Israel También había gente Que cometía errores Dentro de esas casas Donde había luz También habían problemas También habían dificultades Pero la Biblia Resalta Que estaba la luz ¿Cuánto dice conmigo? Luz El pueblo de Israel En cambio Había luz Como de costumbre O sea Tú y yo No debemos tener miedo Tú y yo No debemos tener temores Porque tu casa Mi casa Va a tener luz De costumbre La oscuridad Es Para aquel Que no sirve a Dios Para aquel Que Para el egipcio Pero tú y yo Si servimos a Dios Aunque mi hijo No quiera venir A la iglesia Él disfruta De la luz De mi casa Disfruta De la luz De mi casa ¿Cuánto en nuestra familia Que hoy día En la mañana Dijimos Vamos a la iglesia Vamos a servir a Dios Y ellos no quisieron venir Y ellos se benefician De las palabras Que dijo Josué Yo y mi casa Serviremos al Señor Independiente Que haya algunos Que no vienen A la congregación Independiente Que haya algunos Que no No se acercan A Dios Pero en tu casa Por causa tuya Hay luz En tu casa Y esa es la fe Que Dios quiere Que tú y yo Tengamos Esa es la fe Que tú y yo Tenemos Tu esposa Se beneficia Porque tú eres Creyente Tu esposo Se beneficia Porque Tu esposa Es creyente Los hijos Se benefician Porque los papás Son creyentes Porque en toda La casa de Israel Había luz No, no En algunas casas No en las casas De C2E No en las casas Metodistas Pentecostales Sino que En toda la casa De Israel Había Había luz Y esa es una promesa Que Dios le ha dado A la iglesia Porque Israel No está aquí Pero el Dios De Israel Está aquí Con nosotros Y las promesas De ayer Son nuestras Promesas Son tus promesas ¿Cuánto dice Conmigo? Hay luz En mi casa Hay problemas Si hay problemas Hay dificultades En mi casa Si hay dificultades En mi casa Los hijos Han crecido Y si hay problemas En la casa Pero Mi casa Tiene luz Tu casa Tiene luz Todo esto Venía de parte De Dios Todo esto Venía de parte De Dios 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 Permitió Que viniera La oscuridad Sobre todo Egipto Egipto Simboliza El mundo ¿Quién? Los que venimos De Egipto Por ser El Charlie Era de Schwager De la misma ciudad Donde yo era Un pueblito Donde yo era Somos de la misma edad No éramos evangélicos No veníamos a la iglesia No servíamos a Dios Y nuestras casas Estábamos en Egipto Oscuro Todo era denso Todo era denso Oscuridad ¿Quién no ha tenido Una noche densa? ¿Quién no ha tenido Una noche de oscuridad? Donde tú no ves la luz Literalmente Y pasa un día Y tú no ves la luz Y viene otro día Y tú no ves la luz Y viene otro día Y tú no ves la luz Y eso te paraliza Y eso te frena Y eso Y eso te detiene Yo he tenido Muchas noches Negras Oscuras Densas Donde veo Que no hay solución Donde veo Que no hay respuesta Donde veo Que no tengo Lo que yo quiero encontrar Yo creo que aquí No hay nadie Que no haya tenido Su noche densa Donde todo se oscurece Donde no se ve nada Donde no se ve nada Vivimos en una regia casa Pero no se ve nada Pero la promesa bíblica Que para los hijos de Dios Y la Biblia dice Que Él vino a lo suyo Y lo suyo No lo recibieron Pero a los que le recibieron Él le dio la potestad La autoridad de ser llamados hijos de Dios Usted y yo somos hijos de Dios Y la promesa para los hijos Es que en tu casa va a haber luz En tu casa va a haber luz ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo Vamos al libro de Isaías 8 Isaías 8 22 Mira lo que dice Isaías 8 22 Mirarán a la tierra He aquí Tribulación y tinieblas Y oscuridad y angustia Y serán sumidos en las tinieblas O sea la tierra La guerra de Irak El COVID Todo eso es oscuridad densa Los temores Los miedos Los temores Los miedos ¿Cuánto tuvimos temor del COVID? Yo en el mes de febrero Jessica se fue adelante Para ir Yo iba a ir Después de la reunión del domingo Me iba a ir para estar con ella Para irme de vacaciones Cuando ella me dice Fernando no te vengas Porque me dio el COVID Jodieron mis vacaciones Y ella estaba allá Y yo estaba acá En Santiago Y yo le dije Te mando a buscar Vente a Santiago A lo mejor Serena no tiene Porque uno al tiro Ya se imaginaba Entubarla Lo primero que a uno Se le venía a la mente Entubarla Entonces Te mando a buscar Que alguien te vaya a buscar Ella me decía No estoy aquí bien Y estuvimos cerca de 15 días 10 días Separados Sin poder tener Solamente por el teléfono Ella tenía miedo De pegarme el COVID Gracias a Dios Dios siempre me guardó Dios siempre me protegió Nunca me dio el COVID Por gracia Por misericordia Del Señor Ahora Todo eso es denso Eso no es fácil Si uno ve este versículo Claro que da miedo Da terror Porque ahí me habla Que mirarán a la tierra Número uno Tribulación Número dos Tiniebla Número tres Oscuridad Número cuatro Angustia Y tiniebla Uno mira ese versículo Y claro que da temor Y da miedo Porque es bíblico Pero mira lo que dice El 9-1 Versículo 9-1 Isaías 9-1 No habrá siempre oscuridad Y eso debe llenarnos De esperanza No siempre habrá Oscuridad Para los que están Ahora En Angustia Y Dios te ha traído En esta mañana Para quitarte Esa angustia Para quitarse Lo denso De la oscuridad Dios te ha traído En esta mañana Para que recibas De él La luz Él dijo Vosotros soy La luz del mundo Usted y yo Somos la luz Del mundo ¿Cuánto lo creen Hermano? Mas no habrá Siempre oscuridad Para los que están Ahora en angustia Esa es una promesa Que Dios nos da En esta mañana Es verdad Hay oscuridad Hay tiniebla Hay angustia Hay angustia Pero no será Siempre así Tal como la aflicción Que le vino En el tiempo Que livianamente Tocaron la primera vez A la tierra De Sabulón Y a la tierra De Nestalí Pues al fin Llenará de gloria El camino del mar De aquel lado Del Jordán En Galilea De los De los gentiles Le tengo Una buena noticia Para los que hoy Están Dice Pastor No veo nada Veo todo oscuro No veo futuro Me despidieron Del trabajo No sé que hacer Más no habrá Siempre oscuridad No habrá Siempre oscuridad Más no habrá Siempre oscuridad Perdone que se lo repite Más no habrá Siempre oscuridad Y tal vez Usted está En un proceso De oscuridad Pero cuánto declaran Que a contar De este día La luz del Señor Porque me voy A tomar De esta palabra Dios va a llenar Mi casa De luz ¿Cuánto lo creen Hermano? Denle un aplauso Fuerte Todos los hijos De Israel Tenían luz En sus habitaciones No algunos Todos Una versión Dice Sin embargo La luz No faltó En ningún momento Donde vivían Los israelitas Otra versión En todas las casas Israelita Si había Luz No sé si se acuerdan Cuando vino el temblor Del 2010 Después que Pasa el temblor Y viene una oscuridad Densa Yo vivía En el sector De Peñalolén Una oscuridad Densa Pero no siempre Será así No No perpetúes La oscuridad No perpetúes La angustia No perpetúes No la alargues La tristeza No la alargues No siempre Será Así No siempre Será así Pero tú y yo Perpetuamos El dolor Perpetuamos La angustia Perpetuamos Las tinieblas Perpetuamos La alargamos Cuando deberíamos Declarar No siempre Será así No siempre Será No siempre Será así ¿Cuánto Dicen Amén? ¿Cuánta gente Dice Hoy no veo La solución? Hoy no veo La solución La solución Está en la iglesia La solución Está En la iglesia La solución No está En un partido Político La solución No está En la sociedad La solución Para la oscuridad Está en la iglesia Mire lo que dice Mateo Capítulo 5 Versículo 14 Mateo Capítulo 5 Versículo 14 Al 16 Vosotros Soy la luz Del mundo Nos dice Vas a ser La luz Del mundo Vosotros Soy la luz Del mundo Usted Es la luz Del mundo Yo soy La luz Del mundo Los que estamos Aquí en la iglesia Los creyentes Dios nos dice Vosotros Soy la luz Del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder Sigamos Ni Ni se enciende Una luz Y se pone Debajo De un almud Sino sobre El candelero Y alumbra A todos Los que están En casa Todo se alumbra Los problemas Que tiene Con tus hijos Rebelde Los problemas Que tiene Con tus hijas Rebelde A través De tu luz Todos se alumbran Todos se alumbran Tu empresa Porque tú eres El creyente El que sirve a Dios El que alaba a Dios Todos se alumbran Todos Cuando José Estaba en la casa De Potifar Todo lo que hacía José Dios lo prosperaba Y Dios Bendecía La casa De Potifar Por qué Porque tú eres Luz Tú eres La luz Del mundo Tú no eres La luz Solo de tu casa Tú eres La luz Del mundo Entonces tú No puedes Estar Escondido Debajo Esto es Como un almud Debajo Tú no puedes Poner la luz Ahí debajo La luz Se pone arriba Para que todos Lo vean Es increíble La cantidad De gente Que siendo Luz Del mundo Ve el dolor De la gente Y no le No le Transmite Que hay un Dios Grande en los cielos Que hay un Dios Poderoso en los cielos Que salva Que sana Que bendice Que nos ayuda El trabajo Que perdiste No, no No solo fue Para que tuvieras Sustento Para tu casa Él te puso En un lugar De privilegio Para que sea Luz del mundo Pero nunca Hablaste De Cristo Y te sacaron Porque tú eres La luz Del mundo Hay gente Que anda De trabajo En trabajo De trabajo En trabajo Porque piensa Que solamente Busca El sustento Para su familia Que es Legítimo Pero tú Eres la luz Del mundo Y una luz No se esconde Mas tú Te has Escondido Nadie Sabe Que tú Te levantas A orar A las 6 De la mañana Y poder Compartirlo No, no No andamos Gritando El evangelio A los 4 Vientos En la oficina Pero siempre Dios nos da Una oportunidad Siempre Dios te pone Alguien Con necesidad Siempre Dios te pone Alguien Que tiene Hambre Y sed De justicia Y tú Tienes Palabra Para entregarla Cuando tú Eres útil En el trabajo Dios te honra Dios te eleva Porque Él quiere Que entramos Desde abajo Pero empezamos A crecer A crecer A crecer Porque Él quiere Que tú Lleves El evangelio A los lugares Más alto En un salón Ahí En el directorio Y hablar Del poder De Jesucristo A mí me encanta Cuando Roberto Me cuenta Que cuando Él está En los directorios En la oficina Él habla De Dios Él habla De Cristo Pero es increíble La gente Que no habla De Cristo El Charlie Canta una canción Lleva a Dios A la plaza Lleva a Dios A la fábrica No, no, no Creo que hay que Llevar la Biblia A la fábrica Y estar solo En vez de trabajar Estar predicando No Sino de las oportunidades Que Dios te da Porque tú y yo Somos la luz Del mundo Tú eres Embajador De Cristo Somos Embajadores Dios nos comisionó Él nos dijo Ir por el mundo Y predicar El evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera demonio Hablarán nuevas lenguas Aunque viviésemos Cosas mortíferas No nos harán daño Pondrán las manos Sobre los enfermos Y los enfermos Sanarán Esa es la gran comisión Esa es la gran comisión ¿Cuánta gente Se acerca a ti Angustiado Con tinieblas densas Y tú eres luz Y tú tienes una palabra El trabajo Que tenía No es solo Para el sustento De tu familia Sino también Para hacer luz Al mundo Luz En la empresa Yo recuerdo Cuando era carabinero Y en la retreta En la tarde Alguien decía ¿Quién quiere contar un chiste? ¿Quién quiere cantar? Y yo levantaba la mano Estaba con todo El primer amor Y me paraba ahí Al medio De ciento cincuenta Carabineros Y me paraba Al medio Y decía Alabaré Alabaré Así mal cantada Alabaré A mi Señor Ahora Ahí Con todo el primer amor Con todo el primer amor Daba testimonio De Cristo Desde ahí No No me importaba Frente A A ciento cincuenta Porque éramos ciento cincuenta Carabineros Que estábamos preparándonos Para ser carabineros Y yo me paraba Y cantaba Coritos A Dios Todos me decían El canuto Porque la Biblia dice Vosotros Vosotros Sois la luz Del mundo Señoras Y señores Usted es la luz Del mundo Usted es la solución Para su familia Usted es la solución En la empresa Usted es la solución Para la nación La iglesia Se van a cumplir Cincuenta años Donde se rompieron Todos los principios Democráticos Y esto nos va a separar más Porque el único que tiene El mensaje De la reconciliación Es la iglesia El mensaje De la reconciliación No la tienen Los políticos No la tiene el mundo No la tiene Egipto Dios le dio El mensaje De la reconciliación A la iglesia Usted tiene El mensaje De la reconciliación Usted tiene El mensaje De la reconciliación Tenemos que orar Este año Para que Podamos Encontrarnos Independientes Si somos De derecha A izquierda De Colo Colo Y la U No se si El Charlie Se dio cuenta Que pocos Lo siguieron Con el corito Porque aquí Todos son de Colo Colo Pucharli Aquí todos son de Colo Colo Por favor Porque me tiró El chirolazo Y dice Algunos lo entendieron Dijo Porque dice Uuuuh Y yo estaba Atrás Mirando por la pantalla Los que cantaban Uuuuh Juan Carlos Era uno El Dima Era otro Usted tiene Que entender Que usted y yo Somos útiles No somos Inútiles Somos gente Que servimos Somos gente De servicio Somos gente Que damos La milla más Somos gente Que nos preocupamos Que vemos La necesidad Estamos trabajando Pero vemos Que hay una compañera Que está triste Su matrimonio Está a punto De perderlo Y tú tienes Una palabra De reconciliación Tú puedes decirle Quieres que ore Por ti Quieres que ore Solamente No quiero que le predique Solamente dile Quieres que ore Por ti Podríamos Hacer tantas Cosas útiles Pero Pareciera que Somos del FBI Nadie sabe Que somos del FBI Nadie sabe Que vamos a la iglesia C2E Da la impresión Que todos son De la CIA De la CAGE Esa misma cuestión Nadie sabe Que eres cristiano ¿Cuántos le dan un aplauso Al Señor Hermanos? Lucas 1 78 Me quedan 9 minutos Lucas 1 78 Y 79 Lucas 1 78 Lucas Por la Entrañable Misericordia De nuestro Dios Con que nos visitó Desde lo alto La aurora 79 Para dar luz A los que habitan En tinieblas Y en sombra De muerte Porque cual es El otro paso De las tinieblas La muerte Pero Dios Te ha traído En esta mañana Para disipar La tiniebla Para aclarar Tus ideas Para aclarar Tus ideas Dios te ha traído En esta mañana Porque si sigues En la oscuridad Lo que viene Es La muerte Pero la Biblia Dice para dar luz A los que habitan En tiniebla Y en sombra De muerte Para encaminar Nuestros pies Por caminos De paz O sea Número 1 Tiniebla Número 2 Muerte Número 3 Paz O sea Dios te ha traído En esta mañana Para decirte Tu oscuridad Está densa Después de la oscuridad Viene la muerte Pero Él Ha venido Como la luz De la aurora Alumbrar tu vida ¿Para qué? Para que tú y yo Tengamos paz Me encantaba Cuando predicaba El Miguel El pastor Miguel Hoy día La mañana Decía Soy un hombre Pleno Y yo miraba A la esposa Y él decía Ser Tener esa plenitud De Cristo ¿Dónde Quiere estar? ¿En las tinieblas? ¿En la muerte? ¿O tener paz En su corazón? Tener paz En el alma Él murió Por nuestra paz Él murió Para que tú y yo Tuviéramos paz Él no murió En la cruz Para que tú y yo Sigamos en angustia En dolores En oscuridad Él vino A hacernos libre Él ha venido A hacernos libre Conoceréis la verdad Y la verdad Te hace libre Y esta verdad De esta mañana Que tú eres luz Del mundo Y que Dios Te ha traído Es porque hay Una densa oscuridad Tu casa Hay oscuridad En el sentido Tus hijos Tu nieto Pero tú Vas a llevar La luz A tu casa Y tú vas A bendecir Tu casa Y vas a decir Cada metro cuadrado De esta casa Hay luz Y ellos van a ver La luz de Dios En ti Van a ver Como cambias Que ya no te enojas Que ya no te airas Que suba el coro Por favor Isaías 60 1 Somos como una ciudad Sentada sobre un monte Estamos por encima De tus alrededores Tú y yo resplandecemos En medio de las tinieblas Mira lo que dice Isaías 61 Levántate Levántate Eso te lo dicen En la iglesia Eso no lo dice En la junta de vecinos Te lo dicen En la iglesia Levántate Tú puedes Tú tienes Una capacidad Extraordinaria Levántate Y al levantarte Vas a A resplandecer Levántate Resplandece Porque Ha venido Tu luz Tú has sido diseñado Para traer luz Tú has sido diseñada Por Dios Para traer luz Pero tú tienes Que levantarte Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Ha nacido Sobre ti Algo va a nacer En esta mañana Algo te va a ocurrir En esta mañana Algo va a suceder En esta mañana La gloria de Dios Va a nacer Tú y yo Vamos a vivir Esta palabra Mi vida Estaba en tiniebla El Charlie Me conoció Él conoció Mi lado B Usted conoce Mi lado A Solo de predicar Charlie Tú no estás Autorizado Para contar El lado B Él conoció Mi familia Me conocía Como yo era Él conoció Lo bueno Lo malo Y lo feo Ha nacido Tu luz Sobre ti No al que está A tu lado Sobre ti Esta mañana Dios te ha traído Para que te empoderes De esa luz De lo que tú eres Capaz de hacer De cómo cambiar La atmósfera Del lugar Donde tú Trabajas Cambiar la atmósfera De momentos difíciles De momentos complejos Pero entras tú Y entra la paz Y cuando entra la luz Las tinieblas se disipan Las tinieblas desaparecen Porque entra la luz Porque tú eres la luz Del mundo Levántate Tú no vienes El día domingo Por una cuestión Religiosa A tranquilizar La conciencia Tú vienes A buscar una palabra Para vivir la palabra Para provocar La palabra Para poder Aceptar la palabra Creer a la palabra Y vivir la palabra Los que son Empresarios cristianos Que tienen La oportunidad Antes de comenzar La reunión Treinta minutos Treinta segundos Déjenme orar Señor Dirige esta reunión Señor Bendícenos Ayúdanos Te necesitamos La empresa Te necesita No queremos Despedir gente Danos sabiduría Para solucionar Los problemas Danos entendimiento Amén ¿Qué oportunidad Tienen los empresarios Cristianos? Pero se callan La pregunta es ¿Para qué Dios Te dio Gente A la cual Tú administres Solamente Técnicamente Cuando lo que Tú tienes Es superior A lo técnico Que todo el mundo Sepa Que alabas A Dios Y puedas Dar testimonio De Cristo Versículo 2 62 ¿Quién está ahí? ¿Por qué aquí Tinieblas Cubrirá la tierra Y oscuridad Las naciones Pero más Sobre ti Y estas son Promesas de Dios Más Sobre ti Más Sobre ti Amanecerá Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Su gloria Será vista Su gloria Será vista Su gloria Será vista Su gloria Los que tienen Grupo Ahí en sus Trabajos De repente Son jefes Medianos Intermediarios Cuando di la oportunidad Antes de comenzar El trabajo Digan Discúlpeme De menú Nadie se va a enojar Dígan Ahora si está Mediador Orando Claro que se van a enojar Un minuto Dígan Un minuto Y poder decir Señor En tus manos Estamos La pregunta es ¿Por qué No lo hacen Los cristianos? Porque no le quieren Dar la gloria A él Ellos se quieren Llevar la gloria No quieren depender Que toda buena Adadiva Proviene de Dios El no hacerlo Yo me quiero Llevar el éxito Yo me quiero Llevar el éxito Pero depender de él Y orar con gracia Y con favor de Dios Esa empresa Esa empresa No la para Nadie No nadie Nadie Pero tú no lo haces Porque tú te quieres Llevar la gloria Del éxito El problema Que ese éxito Es de corta duración Pero cuando tú Cierra tus ojos Delante de todo Y ellos te miran así Y tú cierra tus ojos Delante de la presencia De Dios Eso es bendición A largo plazo La cosa no se para La cosa no se detiene La cosa no se frena Versículo 3 El último Y andará las naciones A tú Y andará la gente A tú Luz Te van a buscar La gente Te va a buscar Nosotros no vinimos De allá De la comuna De San Joaquín A una comuna Y uno Los temores Que yo tenía Decir Acá no tenemos metro Acá no No pasa mucha Locomoción Pero la gente Busca tu luz Lo que tú cargas Lo que Dios Te ha dado Lo que Dios Te ha entregado Tú eso Lo cargas Andará la nación A tu luz Y los reyes Al resplandor De tu Nacimiento Hoy no veo nada Pero vine a la iglesia Acompañé a mi hija Veo mi futuro Veo mi futuro Me quedarán 10 años más Para vivir 20 años más No sé qué va a pasar Con mi hija Que se separó No sé qué va a pasar Con mi hijo Que se fue de la casa Oscuridad densa Pero hoy Pero hoy Ha nacido Tu luz Y esa luz La vas a llevar A la A la casa Le dije a la irra Irra Me abrocho Porque me veo Más delgado Y él me dijo No Suelta Hoy ha nacido Tu luz Quiero que lo reciba De parte del Señor No siempre habrá Oscuridad No siempre habrá Angustia No siempre habrá Oscuridad Tú eres la luz Del mundo Señoras y señores Usted es la luz Del mundo Usted es la luz Del mundo Los que nos están viendo Escuchando por radio Usted es la luz Del mundo Que la luz De Dios Alumbre tu casa Tu familia Póngase de pie Dele un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Al Señor De los señores Quiero orar Para que esta palabra Se haga una realidad En nosotros Vosotros Soy la luz Del mundo Yo soy la luz Del mundo Usted es la luz Del mundo Usted podría Imagínense Si todos traemos Nuestra familia A la iglesia Tu casa Se beneficia Por tu luz Por tu luz Traerlos A la iglesia Todo lo que Uno mira Hacia el futuro Es oscuridad Angustia Dolor Violencia Pero en la casa De los hijos De Dios Hay luz Y yo quiero Que en tu casa Haya luz Este lugar Debería estar Repleto Imagínense Que usted Solo trajera Una persona Esto debería Estar repleto De gente No tendríamos Espacio Si le predicamos A la gente Si le hablamos A la gente Entonces yo quiero Orar al Señor Para que Para que nazca Tu luz Sobre ti Para que nazca Tu luz Una simple oración Puede cambiar La historia De un matrimonio De una familia Una oración Simple Pero del corazón Puede transformar La Biblia dice Que la oración Del justo Puede mucho Así que vamos A pedirle al Señor Y yo quiero orar Para que te transformes En la luz En la luz Del mundo Y que seas Un embajador De Cristo Quiero que repita En esta oración Que voy a hacer Quiero que usted La repita Con todo su corazón Y digámosle a Dios Señor Perdóname Porque he guardado He sido un salero Porque no solo Somos la luz Somos también La sal de la tierra Pero hemos sido Un salero guardado No hemos sido Sal De la tierra Así que quiero Que ore conmigo ¿Cuántos son preparados Para orar? Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por esta mañana Por esta mañana He venido creyendo He venido creyendo Necesitaba oír tu palabra Hay densa oscuridad En mi vida Hay momentos Que no sé Qué hacer No sé dónde ir He pensado Quitarme la vida Para que se acabe El problema No sé dónde ir Porque oscuridad Densa me rodea La oscuridad Me ha paralizado Me ha frenado Me ha detenido Me ha detenido Pero en esta mañana Él me da la palabra Y la fe viene Por el oír la palabra Y la palabra De esta mañana es Jesús lo dijo Vosotros sois La luz del mundo Vosotros sois La solución Al problema Vosotros sois La solución Al problema Tú eres La solución Al problema De la familia Tú eres La solución Al problema De la familia Tú eres la solución al problema de la empresa. Tú tienes la solución. Tú eres un hijo de Dios, escogido desde el vientre de tu madre. Y en esta mañana, yo te pido Señor, dame favor, dame gracia para solucionar problemas, no para crear problemas, sino para solucionar, para que cuando llegue tu luz, las tinieblas sean disipadas. Deshace la obra del diablo, en el nombre poderoso de Jesús, atamos los demonios, atamos espíritus contrarios, todo lo que nos enseguece, lo que no podemos ver. Oh Dios, esta mañana, ayúdame, abre mis ojos, para que pueda ver tu grandeza, tu poder, tu misericordia, donde yo me muevo, en mi hábitat, oh hay tanta necesidad, donde yo me muevo, mis amigos, hay tanta necesidad, mi familia, hay tanta necesidad, perdóname Señor, perdóname Señor, porque he guardado silencio, porque he guardado silencio, he sido un evangélico, he sido un evangélico, de la CIA, de la CIA, de la DEA, de la DEA, nadie sabe, nadie sabe, lo que cargo, lo que cargo, porque tengo temor, porque tengo temor, que me hagan a un lado, que me hagan a un lado, pero la Biblia dice, pero la Biblia dice, si alguno se avergonzare aquí abajo en la tierra, yo me avergonzare arriba en los cielos, dame una unción, con una luz poderosa, voy a moverme en el Espíritu del Señor, voy a poder Voy a poder persuadir Voy a poder entrar Voy a poder entrar Cosas van a cambiar Voy a usar la influencia Voy a usar la influencia En favor de aquellos que tanto lo necesitan En favor de aquellos que tanto lo necesitan Señor gracias Gracias Señor Gracias Señor Porque a contar de este día Porque a contar de este día Ha nacido Ha nacido Tu luz sobre mí Tu luz sobre mí Voy a llevarla a mi casa 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 En todas partes habrá oscuridad En todas partes habrá oscuridad Pero en mi casa Pero en mi casa Habrá luz Habrá luz Porque el Dios de ayer Porque el Dios de ayer Es el Dios de hoy Es el Dios de hoy Con todo un aplauso al Señor Amén Quiero que mire Al que está sobre la Biblia Ve una luz hermosa sobre ti Esta luz que Dios ha puesto hoy No la escondas Ponla arriba Que todos la vean Que todos sepan Que adoras al que vive Al que reina Por los siglos De los siglos Amén Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!